El evidente del código fútbol ya está listo, Teddy Cardama para las consultas que requieran luego este triunfazo del Bois en un momento importante para el conjunto rosado Jorge. Correcto, bueno, Teddy, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, primero felicitaciones por la victoria de hoy. Dime, ¿te vas a quedar o está en duda tu permanencia? Discúlpame que sea tan directo con la interrogante, porque eso ayer se venía hablando. ¿Cómo estás, Teddy? Un abrazo. Hola Jorge, Max y Julián, un placer saludarlo. Muy buenas noches. A ver Jorge, ¿qué te puedo decir? Son 27 años de carrera, de idas y vueltas, de subidas y bajadas. Cuando uno tiene claro los conceptos que maneja de trabajo y de profesión y del lado de gente, esos factores terminan siendo solo, a ver, no determinantes, sino simples expresiones. En algún momento le decía a los jugadores que tengan la tranquilidad del caso. Es un equipo totalmente nuevo, casi en un 90%. Lo normal es que cuando se llega a un equipo como técnico, encuentres el 80% de jugadores y lo completas con un 20 o 15%, casi al revés, por lo que se pretende de cara al futuro, más allá de los nombres, de quien conduzca. Pero esa es la idea, ¿no? Y como le decía a los jugadores, muchachos, hay tantas cosas que pasan en el mundo. Les hacía una referencia. Me he parado todos los días frente a un hospital y no me he sentido derrotado jamás. Y estoy dispuesto a apoyarlos y empujarlos hacia adelante, las veces que sea necesario, más allá de opiniones y puntos de vista, que todas son respetables, por supuesto, ¿no? Correcto. Pero Teddy, ¿te vas a quedar en el equipo? Discúlpame que sea tan insistente ni interrogante. Jorge, la idea era hacer un trabajo largo, ¿no? O sea, yo no creo que tengamos dificultades, vamos a seguir conversando con los jugadores. O sea, hay una determinación clara en relación a lo que nosotros queremos proponer de cara al futuro. Por la cabeza de todos ha pasado, seguro eso, porque los resultados no han sido... Siento que el equipo tiene menos puntos de lo que rindió, porque a veces, tú sabes, o a veces no, siempre los resultados polarizan los rendimientos, ¿no? Y bueno, eso queda de lado. Ahora estamos encaminados a darle la tranquilidad necesaria a los jugadores para que ellos puedan desarrollar este proyecto que, con toda certeza, te digo, Jorge, que va a llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, más allá de eso, no he tenido ninguna dificultad, no he tenido ninguna... Es más, le pedí al presidente, bueno, en este caso a Johan y a la directiva, al administrador general, a Johan, porque hay mucha apertura, ha sido jugador mío en León de Huánuco también, o sea, hay mucha apertura en ese sentido, que si quieren que continuemos con el proyecto, o sea, que era disposición de ellos, que sea partido a partido, o sea, me gusta pelear por los retos, ¿no? O sea, partido a partido, o sea, vamos a jugar, teniendo en cuenta de que hay que desarrollar toda una estructura programada de inicio de torneo, ¿no? Porque estamos tratando de darle el molde que necesita al equipo de cara a lo que pretenden en el futuro, ¿no? Aquí está Julián y Maxi, que seguro te van a seguir preguntando, discúlpame que haya sido tan directo el interrogante, ayer nos costaba un poco comprender cómo se le puede decir un técnico que es un último partido cuando todavía no se ha jugado. Te agradezco, discúlpame, insisto en ser tan incisivo cuando te pregunté, y seguro vamos a hablar de lo que ha sido una buena victoria, y aquí está también Maxi y Julián, te mando un abrazo, vamos seguro a regresar con las interrogantes, no sé muchachos quién empieza, Julián, Maxi. Sí, Teddy, ¿qué tal? Las buenas noches. Voy a seguir con lo que nos has dejado, porque por momentos te tengo que decir que me sonó a despedida, es decir, hablé con los jugadores, voy a seguir hablando con los jugadores, y luego cuando hablas de ir, porque hablas de proyecto y también de partido a partido, y a veces decir partido a partido suena a depender de un resultado, Teddy. Me queda esa impresión. No, no, no es tanto eso, Julián, por eso te ha sido una referencia. La vida tiene, a ver, como consecuencia muchos aspectos que uno tiene que desarrollar en sociedad, Julián, ya te decía hace un momento, día a día hay que ir a pararse, ya te decía, iba con mi hijo todos los días al hospital y sabía que cualquier cosa podía pasar y hay que seguir. En este caso, las consecuencias que puede tener un resultado en el fútbol sabemos cuáles son. Yo propuse eso, más allá de lo que significa mi profesión, de todo lo que le podamos aportar como comando técnico, mi grupo de trabajo al equipo, más allá de eso está el respeto por las instituciones. En este caso hay cosas que van mucho más allá de lo que es el fútbol, lo que se tiene que transmitir, la ignorancia de pronto de gente que quiere ir más allá de lo que es el espectáculo deportivo. Yo sé que hay intereses de por medio, yo sé que hay pasiones, pero tratar de llevar a un extremo, en un momento, en una coyuntura tan difícil en el mundo con este tema de la pandemia, tratar de llevar a un Estado mayor un partido de fútbol, por más intereses que hayan, no me parece agradable y razonable. Y creo que todos ustedes también tienen la responsabilidad de apoyar ese sentido de lo que significa el fútbol como fenómeno social, de aporte justamente a la sociedad. Tal cual. No puede ser posible que llegue gente a amenazar de muerte a mis jugadores, no puede ser posible que llegue gente en la U mismo a amenazar de muerte a la gente que está ahí. Eso es una locura, para mí realmente queda de lado el espectáculo, el interés propio, el interés profesional, si es que de pronto no se pone coto a este tipo de situaciones. En cualquier momento va a suceder una tragedia y todos vamos a ser responsables porque no estamos mencionando esa parte desastrosa que abraza esta comunidad del fútbol. Tal cual. Te agradezco y agradezco a la gente de la Liga. Si te retiras los audífonos y te quedas ya con Ramiro, como en lo que es el acto protocolar, gracias, te di un abrazo. Ramiro, por favor, continúe usted. Un abrazo grande, que estén bien. Perfecto, perfecto. Jorge, gracias. Gracias entonces de Tey Cardama. Una más, una más. Este Boyce, el de hoy me hizo acordar al Boyce de las últimas fechas del año pasado donde había que jugar con Mística, combatir, y se salvó la categoría, se salvó el tema del descenso. Uno veía en la mitad de la cancha Tarek Arranza, Claudio Torrejón, Ernest Lungaray, y ya tenía una idea de cómo iba a buscar su Mística. La Mística que emplea en los momentos difíciles, en los momentos complicados, como sucedió el año pasado. Porque recuerdo Tey, en las primeras fechas, por ejemplo, Diego Ramírez y Cachito Ramírez eran titulares, se apostaba más por el talento, pero ahora en los momentos difíciles, el Boyce recuperó Mística. ¿Qué nos dice Tey? En realidad, eso es lo que siempre hemos querido para el equipo. Sucede que, acabas de mencionar, por ejemplo, estuvieron Diego Ramírez, que son buenos jugadores, Luis Ramírez, no estuvieron Carranza y Torrejón por temas de COVID. El equipo está entrando en esa fase en la que algunos de sus jugadores van ya participando cuando y donde queremos. O sea, la idea de armar este equipo tenía que ver con eso, con eso, respetar una Mística, ¿no? Una forma de proponer el juego, esa dinámica, esa intensidad, ese no aflojar jamás, ¿no? Y no digo que los jugadores que tienen que ver con la estética no sientan eso, sí lo sienten, pero yo particularmente propuse esa reingeniería en el equipo para este año, que tenga que ver con los momentos del fútbol, con los momentos del juego, ¿no? Pero está claro que si queremos disputar algo importante, porque tenemos jugadores para hacerlo, debemos contar con la totalidad de nuestros jugadores. Tenemos a la Rauri, que está entrando también un proceso de recuperación total, Ramírez, que hoy por disposición táctica no estuvo porque teníamos que proponer otro tipo de juego, según el rival también. Pero progresivamente están entrando nuestros jugadores y encontrando el mejor rendimiento físico, sobre todo. Y estamos todavía distantes, no hemos podido tener al plantel completo, ¿no? Alarcón hizo gol, se desembolió bastante bien, jugador juvenil. Sí, el Chino es un jugador interesante, desde el momento mismo que lo vimos, como grupo de trabajo tomamos la decisión de contar con él, más allá de lo que significa la bolsa de minutos, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Es un jugador que está teniendo continuidad, que muestra capacidad, que muestra alto grado profesional y sobre todo mucho compromiso con los momentos del equipo, ¿no? Entonces eso lo hace un jugador valioso y, a ver, destacable de cara al futuro, ¿cierto? Próximo, rival Cantolao, usted, la última. Sí, es lo mismo, ¿no? El equipo tiene que seguir... Yo creo que has definido bien lo que quiere Bois, ¿no? La mística que siempre ha caracterizado al equipo, hacia eso a punto. En los momentos difíciles. Y en los momentos normales también, quiero decir. O sea, espero que el equipo vaya incorporando cada vez más a la totalidad de jugadores que solicité para esta temporada y tener a todos listos y aptos para que puedan encarar los momentos buenos y malos también. De eso se trata el juego, ¿no? Sí, como siempre, muy amable. Que estás bien, Ramiro. Cuídate. Gracias, muy gentil.